Venta de hijo Estoy soltero, sin hijo y cómprate en la cartera Ya me está dándola de pre-deprenderla Buscando un party pa' darme y hacerla Así a mi vida duela que le duela Estoy soltero, sin hijo y cómprate en la cartera Ya me está dándola de pre-deprenderla Buscando un party pa' darme y hacerla Llegó la noche y me está dándola de pre- De pre-deprenderla, de pre-deprenderla De pre-deprenderla, de pre-deprenderla De pre-deprenderla, de pre-deprenderla Llegó la noche y me está dando la depré Hidre, depré, 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 depré Depré, 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 depré deprenderla Díjale ir y nos fuimos Me siento bien chillín para darle un rapidín Ya que hoy me viralizo y este no le pongo fin Al amor le digo no, al trago le digo si Mejor bailemos dos las noches pa' que te vuelvas así Dale baby mueve, sacude, mueve sacude Moven, sacude, sacude, sacude Ese es el estilo del Día Aldair Moven, sacude, sacude, sacude Si tú quieres pasarla bien yo te invito a mi casa a prenderla ya Te aviso no quiero amores porque eso es juego y a tu bella Si tú quieres pasarla bien yo te invito a mi casa a prenderla ya Te aviso no quiero amores porque eso es juego y a tu bella Ese es el Dicer MC Depre, depre así yo me siento como un par de estragos pa' matar el tiempo Me llama la nena que como no es cierto yo quiero una yala pa' venirme adentro A punto de prenderla como un rato con mi pana Día, tarde y noche, todos los fines de semana Me atendí a esa bandida que me pone carezana Yo sé que a ella le gusta porque puso tengo ganas Quiere que se lo meta, ella quiere que se lo hunda Cuando la prendemos yo la siento bien profunda Todas se arrebatan y me levantan la luna Demasi a ella golosa como ella no hay ninguna Stop, camión de ritmo ahí Quieres hacer lo metal Porque yo quiero estar en depre 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 ...depre depre depre depre, depre 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 de la hey Llegó la noche y me estás dando la depres, Pero la depre, la depre deprenderla Y si cree que poti llore Pues ya tengo miles de nenas Llegó la noche y me está dando la depre Pero la depre, la depre deprenderla Y si cree que poti llore Pues ya tengo miles de nenas Llegó la noche y me está dando la depre Pero la depre, depre, la depre deprenderla Y si cree que poti, poti, poti llore Pues ya tengo aquí miles de nenas Llegó la noche y me está dando la depre Pero la de pre, de pre, la de pre, de pre, de pre, de la Y si cree que es poti, poti, poti llore Pues ya tengo aquí miles de nesas Ay, dímelo Haciendo clásico Este es el Dicer, MC Junto a D.A. y al Daer Ey, lo más pegao Esto es, esto es Chanka, chanka de la Chanka, chanka de la Chanka, chanka de la Chanka, chanka de la Chanka de la El de la chanka de la loca Legendary Flow Music Chanka de la